En el manera más que te lo digo con todo el respeto al mundo, como persona, cualquier tú y cualquier persona tiene mi respeto, simplemente yo te lo pediría en todos los mejores ánimosos, yo como joven por esto, porque venir a decirnos tendenciosos, porque la manera en la que gustan y que no sabemos hacer nuestra chamba, tienes tu video, yo no dije que no sabes hacer tu trabajo, simplemente te pido mucho respeto a nosotros, yo te pido respeto a mi trabajo, lo tienes, en ningún momento te pido a tu derecho. No, claro que sí, con tus palabras me lo estás faltando. Si eso confieses, está bien. De fin, de verdad, creo que casi es contraria que te pido a tu derecho, pero hoy estamos aquí dirigentes, regidores, diputados, presidentes municipales, estamos dando carne y envidio, carne y prezo. No les pago una fórmula, yo creo que nadie nos haya obligado, nos hayamos presionado para emitir los firmes de los soportes, lo hacemos porque estamos cansados de que siempre se utilice y se amedrenta por el chantaje al partido. Sea quien sea, si me hubieran querido quien sea haberse registrado, lo pudo haber hecho libremente y no lo hicieron. La convocatoria es clara, no es la primera vez que la convocatoria se abre de una manera donde se emita las convocatorias y los apoyos. Es la primera vez que lo genera y hoy, lamentablemente, en lugar de buscar un acuerdo político entre todos los que estamos aquí y los que no están, buscan siempre la manera tenenciosa de transversar y buscar cómo dañar la integridad del partido. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Héctor Pérez, soy el dirigente de los jóvenes de la UAR en el Estado. En el Estado es perfecto, gracias. Gracias.